Se trata de un curso en español e inglés donde los alumnos darán sus primeros pasos en el protocolo IPv6. La propuesta aborda los planes y estrategias de despliegue de redes IPv6 y mecanismos de transición de IPv4 a IPv6, entre otros temas. Esta capacitación está dirigida a administradores de red, desarrolladores de software, vendedores de equipamientos de red, estudiantes, docentes y profesionales informáticos, entre otros. El curso se desarrolla en modalidad virtual a través de cuatro módulos que los participantes deberán completar de acuerdo a sus tiempos. Requiere una dedicación total de 20 horas. Es autogestionado y tiene un formato amigable que incluye videos, textos y ejercicios. Al finalizar el curso, se deberá rendir un examen para obtener el certificado. Más información en campus.alacnic.net Campus.alacnic.net